Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Unos cuantos amigos que han venido a vernos desde Almería y desde Valencia y enseguida abrimos redes sociales para entrar en comunicación. Os adelantamos el teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El Blanco Radio en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Espacio en blanco arroba rtv.es si queréis mandaros un email. Y además en Barcelona tenemos un WhatsApp que es para que nos mandéis cualquier tipo de nota de sonido. 633-448-816 que controla nuestro compañero Ramón Álvarez. Repetimos, 633-448-816. Tenemos temas muy interesantes esperando en esta edición del programa. Os recordaremos algunas de las salidas. La primera nos vamos a mires el día 6 de octubre. Ahí os esperamos a todos y ahora va un avance de los temas que os hemos preparado. Esta noche volvemos tras la historia de una leyenda. Fernando Sánchez Dragó en el programa de televisión española Negro sobre Blanco nos lo presenta. Hace 30 años apareció un libro, primer volumen de lo que luego llegaría a ser una verdadera saga que a mí me cambió la vida si tuviese que escoger 10 libros de cabecera. Uno, sin la más mínima duda, sería este, que cambió también la vida de muchísimas otras personas que se convirtió en manual de caballerías, en hoja de ruta, en mapa de peregrinación hacia otras realidades paralelas, convergentes y divergentes de toda la variopinta tropa formada por quienes hicimos cuanto estaba a nuestro alcance para transformar los años 60 en década prodigiosa, que dio pie a un mito, a una fábula, a una leyenda, a un sueño, a una utopía, a una tentativa de conocimiento de lo oculto y de nuestra más profunda y menos visible naturaleza. Y el libro, escrito por el misterioso Carlos Castaneda, se llamaba, y se sigue llamando, las enseñanzas de Don Juan y sus enseñanzas y Carlos Castaneda regresan hoy al programa con más datos únicos, exclusivos. Tratamos de dar luz a este mito, a esta leyenda, y si hoy nos acompañas, volverás a descubrir y a encontrar respuestas a su misterio. Después volaremos a los cielos para descubrir nuevos enigmas inquietantes. Estas son parte de las intenciones de hoy, un nuevo viaje hacia los misterios al que ya estás invitado. Ahí están las intenciones de esta noche. Saludar a nuestro primer invitado. Ya estuvo con nosotros en el verano, pero si eres la que tiene el día de aquí en el estudio, don Manuel Carvallal, buenas noches. Miguel, es una mesa muy chiquitita, ¿eh? Tenemos una mesa gigantesca, redonda, que es la tabla redonda, y tiene montones de libros, tiene artículos por aquí, fotografías, una botella de vino que no sé si se la va a beber. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. ¿Por qué? Bueno, repetimos el programa porque ha habido mucha gente que ha querido conocer más datos de eso que hicimos en el verano de Carlos Castaneda. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué Carlos Castaneda, esa nueva investigación tuya? Bueno, porque yo tenía una gran amiga que tú conocías y que además la conocí gracias a ti, Concha Labarta, que fue la directora de la revista Karma 7, fue la redactora jefe de la revista Más Allá de la Ciencia. Nos conocimos contigo, precisamente, y se estableció una gran amistad, una amistad enorme. Yo conocí a Carlos Castaneda gracias a ella, a Concha. Cuando Concha murió, muy joven, apenas... Volvemos a mandarle un saludo allí donde esté llena de luz, seguro, o igual escuchamos parte de su voz. Pues cuando Concha murió, poco después de su muerte, a mí me envían un artículo a la revistilla que yo llevo haciendo 25 años, El Ojo Crítico, muy duro, sobre Castaneda. Concha era la directora de la Asociación para el Estudio de la Percepción, digamos que era la presidenta de los seguidores de Castaneda en España. Tiene una gran relación con Castaneda y con sus brujas. De hecho, en este programa de Sánchez de Aragó estaba Concha, con Alaska, con Poveda, con otros invitados, y llevaba una blusa que le había regalado Florinda Donner, la bruja preferida de Carlos Castaneda. Ese artículo era muy duro con Castaneda, entonces yo me planteé que si eso era cierto, Concha quizá había perdido los últimos años de su vida, unos años que no tuvo tiempo de recuperar, siguiendo algo que no era verdad. Y me propuse que pasase lo que pasase, yo os iba a averiguar toda la verdad sobre Carlos Castaneda, y que no iba a parar hasta tener todas las respuestas. Y han sido cinco años de trabajo, una fortuna invertida en viajes, en documentación. Y has escrito un libro un poco resumen de todo ello, ¿no? Te lo has autoeditado tú, ¿qué se llama? Se llama La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía y profeta. Y más que un libro es una enciclopedia. Sí, la verdad es que hay muchas páginas ahí. Como tenemos poco tiempo, tú te sueles enrollar mucho, y quiero que nos sigas contando muchas cosas, vamos enseguida. Primero hacer un resumen para la gente que no escuchó el programa de quién era Carlos Castaneda, y nos vamos con algunos secretos, tras esa introducción. Esta noche, seguimos tras la pista de una leyenda, Carlos Castaneda. Escuchemos algunos testimonios de personas que le conocieron. Arana Castañeda, es su apellido verdadero. El muchacho inquieto tenía un poco, mucha creatividad, porque cuando nos juntábamos así a hablar, a conversar, él rápido se inventaba cualquier cosa y comenzaba a narrarnos como si fuera un escrito. Primero estudió en Lima, ¿cierto? Luego de ahí se fue a Estados Unidos y se graduó de antropólogo. Y ahí fue donde vino su parte de su tesis, era estudiar a Don Juan en toda la brujería de México. 20 años después de su muerte, Carlos Castaneda continuaba siendo un acertijo, envuelto en un misterio dentro de un enigma. Vendió más de 27 millones de libros en 17 idiomas. Revolucionó la cultura de los años 60, 70 y 80 con su saga sobre Don Juan Matus, convirtiéndose en el antropólogo más famoso del mundo. Pero no se dejaba fotografiar ni grabar y concedía pocas entrevistas, aparentemente. Inspiró a John Lennon, Oliver Stone, George Lucas, Jim Morrison, David Lynch, Federico Fellini, Larry y Andy Wachowski, a JJ Abrams, etc. Todavía hoy tarareamos canciones inspiradas en él y sus libros, ideas y su nombre reaparecen constantemente en películas y series como Matrix, Star Wars, Fringe, True Detective, Lost, Expediente X o Los Simpsons. La huella que dejó en la cultura la mística y el misterio es imborrable y continúa evolucionando. Tratemos de conocer algo más de sus secretos. Como te decíamos, vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que contaste en el otro programa. Te pido que sea, si puedes, sintético. ¿Dónde nació? Nació en Cajamarca, que es una ciudad del norte de Perú. Aunque él decía que había nacido en Brasil, que había estudiado en Italia, él presentó toda una biografía que venía de una familia acomodada, que incluso tenía vínculos con la burguesía y con personajes de la política de la historia de Brasil. Pero todo era mentira. Él nació en Cajamarca. ¿Todo era mentira? Todo era mentira. Es decir, hay miles de referencias, cientos de libros, documentos, tesis doctorales sobre Castaneda. Yo elegí para el libro las declaraciones que él hace a la revista Time en 1973, en marzo de 1973, cuando le entrevistan y le dedican a portada de la revista Time presentándolo como el fundador de eso que llamamos la nueva era. O sea, todo lo que queremos, cuando hoy hablamos de lugares de poder, del camino del corazón, toda esta fraseología viene de Castaneda, aunque mucha gente no lo sepa. Time le entrevista, un poco cínicos, la periodista de Time le entrevista, le deja hablar, él cuenta su historia de Brasil y demás y tal, y cuando termina de hablar le dicen, bueno, todo lo que usted nos ha dicho es falso. Usted nació no en el 35, sino en el 25, no en Sao Paulo, sino en Cajamarca. Hemos estado en Cajamarca con su familia y aquello fue un palo tremendo para Castaneda, Casi no sobrevive a ese número de marzo de 1973 de la revista Time. ¿Has reconocido la voz de ese personaje? Juan Jave, ha encantado al Juan Jave. Era compañero de Pupitre de Castaneda en el colegio San Ramón, en Cajamarca, un colegio muy importante, el más importante de Cajamarca. Y yo tuve la suerte de poder acceder a varios de los compañeros de colegio que me pasaron muchísimo material, toda la parte de la infancia de Castaneda, sus fotos de niños, su partida de nacimiento, su certificado de bautismo, las fotos de toda su adolescencia hasta que se va a Lima, las conseguí en gran medida gracias a esos amigos de Cajamarca. Juan Jave era uno, otro era Alejandro Vélez, que acaba de morir, fíjate, cuando hicimos el otro programa todavía estaba vivo. Este es uno de los grandes problemas que tuve en la investigación porque se me iban muriendo los testigos. A veces antes de poder llegar a entrevistarles, claro, gente muy mayor, ¿no? So Vélez fue el único personaje en los trece libros de Castaneda que Castaneda menciona con su nombre real. Todos los demás nombres son falsos. Vale, todos los nombres son falsos, él miente sobre su origen. Luego te explico por qué. Ya se ha empezado a dar leña. No, 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 que va. Te digo solo una frase porque esto es bueno que lo diga él, no yo. Cuando tú lees los libros de Castaneda, como hice yo siendo un adolescente, con una mirada devocional, lees una cosa. Cuando años después vuelves a leer los mismos libros con una mirada crítica, son absolutamente distintos. Te das cuenta de que ahí, en esas páginas, estaba todo, pero no nos habíamos parado a verlos. Hay frases como la que en las enseñanzas de Don Juan, el primer libro, en 1968, él dice a Don Juan, no sabía que yo engañaba a la gente todo el tiempo, que mi familia y mis amigos me consideraban indigno de confianza. Esto lo dice Castaneda, no lo digo yo. Don Juan le responde, es que eres indigno de confianza. Siempre supiste mentir. Lo único que faltaba es que no sabías por qué hacerlo. Ahora ya lo sabes. Y él le responde, no ve usted que estoy harto de que la gente me considere indigno de confianza. Y Don Juan, según Castaneda, le dice, pero si es que eres indigno de confianza. Cuando uno tiene historia personal, explica nada de lo que dice puede tomarse como una mentira. Como no puedes sentirte estimulado después de explicar lo que has hecho, dices mentiras para seguir en marcha. Y solo otra frase muy breve de ser en el ensueño, que es tremenda. Es una conversación también entre Florinda Donner y una de las brujas. Florinda dice, nadie debe mentir para ser creído. Perdón, Delia dice, nadie debe mentir para ser creído. Florinda le pregunta, ¿y por qué mentir entonces? Por el mero placer que hay en ello. La mentira es algo que Castaneda convierte en el arte del acecho, que es uno de los conceptos de las enseñanzas de Don Juan, por el cual los brujos, en su trabajo por borrar el ego, por borrar la importancia personal, pueden inventarse otra identidad, pueden inventir en todo lo que dicen. Por lo cual, para investigar la vida de Carlos Castaneda, de lo único de lo que no puedes fiarte es de nada de lo que dicen sus libros. Vale. ¿Era pequeñito? Uno cincuenta y ocho. Pero muy atractivo, muy resultó un gran seductor. Una de las cosas que me repetían todas las personas con las que hablé y que lo conocieron, primero, tanto sus amigos de Cajamarca, sus compañeros de la Escuela de Arte de Lima, sus compañeros de piso en Los Ángeles, en los años cincuenta, era eso, que era un gran mentiroso, que era un gran creador de historias, desde siempre, y luego que era un seductor irresistible. Y de hecho, la historia de sus brujas, el lado femenino de la vida secreta de Carlos Castaneda, está repleto de esas conquistas que, bueno, terminan de una forma muy dramática. Vamos a ver después. ¿Se gradúa a la Universidad Yale? ¿O dónde estuvo? No, el primero llega a Estados Unidos como un inmigrante peruano. Además, en el servicio de inmigración de Estados Unidos fueron muy amables porque me facilitaron hasta el registro del barco del SS Jabari con su número de pasaporte, que eso me fue muy útil después en las embajadas, en el FBI, para buscar en los papeles de la CIA y demás. Y hasta el número de cabarote en el que iba. Llega Zarpa del puerto de Lima, llega a San Francisco y los primeros años se busca la vida como un inmigrante latino en Estados Unidos. Tiene montones de trabajos y él primero estudia psicología. Y es por una anécdota con uno de sus profesores, muy racista, que cuando ya llevaba varios años de psicología le dice bueno, pero tú con esa piel, porque su hermana me decía que a él le llamaban César, él no se llamaba Carlos Castaneda, él se llamaba César Arana, Césitar le llamaban el negro. De hecho, tú ves las fotos y tiene una tez muy oscura, ¿no?, en estas fotos de su juventud. Y le dice, ¿a dónde vas a ir tú? ¿Quién crees que va a ir a la consulta de un psicólogo con tu aspecto? Un metro cincuenta y ocho, muy bajito, de tez muy oscura. Y aquello fue un shock para Carlos, que dejó psicología ese entonces cuando se traslada a la Universidad de UCLA y donde se matricula en antropología, que es con lo que terminara cientos de mundialmente famosa. Vale. Decías que inspiró a John Lennon, a Oliver Stone, decías, decíamos, George Lucas, Jim Morrison, David Lee, Fellini, montón de gente, Matrix, Star Wars, incluso a nuestra propia gente española. Claro. Vamos a ver un poquito de caña, uno de nuestros... Grandes. Grandes de nuestra música, ahí está, Varón Rojo, nos escuchan, Sherpa es un hermanito de este camino nuestro, escuchad lo que dice en esta... en este tema. Estaba en un momento de moral bastante bajo La causa era que mi avión habían derribado Caí en un lugar oscuro, triste y desolado Desierto donde habitan los pantalmas del pasado Y empecé a sentir el miedo Que se siente en un mal sueño Y en las ondas de las octuras parecía que extrañas Y las octuras se movían Me sentía derrotado Casi acabado Y empecé a dudar Que de allí pudiera escapar Pero quiso del destino Que encontrase un libro La enseñanza de Don Juan Y yo se amane Vimo tan gran exigero Me llama De Nahual El guerrero en el desierto Guerrero en el desierto se llama el tema Serpa Lo han reeditado ahora, ¿no? Ella hablaba de las enseñanzas de Don Juan Menciona expresamente el libro Las enseñanzas de Don Juan Y el Nahual Que es como conocíamos Entre sus discípulos A Carlos Castaneda Caña, dale un poquito más Nuestro homenaje también a Serpa Y a Barón Rojo Serpa Y su compañera Que fueron Para cada redundancia Compañeros de la primera época Del espacio en blanco Te has traído una botella de vino Para bebértela Hombre, para que brindemos Por la memoria del Nahual, ¿no? Espera que Déjame que A ver que pone la botella Pone Mateus Sí ¿Qué significa eso? ¿Por qué te has traído? Aquí no bebemos alcohol Ni bebemos vino Menos por las noches Me iba a traer peyote Pero es que íbamos a acabar el programa Un poco perjudicados Este libro Se llama Un viaje mágico Con Carlos Castaneda De Margaret Runyan Margaret Runyan Margaret Runyan Es la segunda esposa de Castaneda Aunque todo el mundo La cita como la única esposa Castaneda se casó cuatro veces Aquí tengo sus partes De matrimonio Con Florinda Donner Con Carol Tis Etcétera La primera fue La primera fue Gina Lucorso Que era esta chica Una chica que conoció en Lima A la que dejó embarazada Y esta es la razón por la que él se va a Estados Unidos Y empieza ese anonimato que lo hizo famoso Porque dejó a Gina embarazada Tuvo una niña Rosario Que es la única hija biológica La única hija real de Castaneda Pero en Estados Unidos Conoce a Margaret Runyan Se casa con ella Y la cosa no termina bien Podría mostrar todo el programa Solo hablando de la relación de Castaneda Con Margaret Runyan Porque es una pasada Y en 1975 aparece esto Esto es la revista Fate Americana En el número de febrero Por primera vez Castaneda ya era mundialmente conocido En Estados Unidos y fuera Y ella publica Mi marido Carlos Castaneda Es la primera vez que hace una aparición pública Y entre las cosas que cuenta Primero en este artículo De la revista Fate Y después en su libro Es que cuando convivían Como matrimonio A Castaneda como a muchos escritores Pues le gustaba tomar una copita Para desinhibirte A la hora de crear ¿Y qué tomaba? Y que su bebida favorita Su vino favorito Al que denominaba su maestro Era este vino Mateus Y ella sugiere que de ahí Viene el apellido Matus Que posteriormente No al principio Y al principio nunca menciona Ni siquiera Juan Él habla de un indio yaqui De ahí de este vino Mateus Vendría lo de Matus Cuando yo leí eso Me puse a buscar El vino Mateus Como un loco A ver si realmente existía Porque yo he comprobado O sea Llegué a tal grado De obsesión Y de paranoia Que todos y cada uno De los nombres Todas y cada una De las fechas Que aparecen En todos los libros Que hablan de Castaneda Lo fui comprobando Uno a uno para contextualizarlos Y así descubrí Grandes sorpresas Juan Matus A lo mejor Dicen Suponen Sugieren Que vendría De una botella de vino Que se llama Mateus Curioso Dos y veintiocho Uno y veintiocho En las Islas Canarias Estás en el espacio en blanco Seguimos ¿Te lo vas a ver después? No nos vamos a ver ahora A ver si es inspirador Realmente vamos a hacer Un experimento científico Vamos Noticia de Alcance Son las 10 y media Que marcará sin duda Que el gobierno Vaya a tener problemas Para... Lo contamos todo Contamos todos Radio Televisión Española La fuerza del periodismo Espacio en blanco Tu cita con lo desconocido En Radio Nacional Con Miguel Blanco Seguimos tras los pasos De Carlos Castaneda Tratando de conocer Algo más de su vida Y su obra Estas son parte De sus enseñanzas Presentamos aquí Las enseñanzas Inmortales De Don Juan Matos Jefe y guía De uno de los más grandes Dinajes Del México antiguo Y de los nuevos Guerreros toltecas El poder Reside en el tipo De conocimiento Que uno posee ¿Qué sentido tiene Conocer cosas inútiles? Eso no nos prepara Para nuestro inevitable Encuentro Con lo desconocido Nada en este mundo Es un regalo Lo que ha de aprenderse Debe aprenderse Arduamente Un hombre va al conocimiento Como va a la guerra Bien despierto Con miedo Con respeto Y con absoluta confianza Ir de cualquier otra forma Al conocimiento O a la guerra Es un error Y quien lo cometa Puede correr el riesgo De no sobrevivir Para lamentarlo Cuando un hombre Ha cumplido Estos cuatro requisitos Estar bien despierto Tener miedo Respeto Y absoluta confianza No hay errores Por los que deba Rendir cuentas Estas son algunas De sus palabras Conozcamos algo más De sus mensajes Bueno pues ahí están Esas palabras Supuestas palabras De Carlos Castaneda Te pregunto Trata de ser Si puedes sintético Que vamos a entrar En ese tema Que te interesa tanto De las brujas Las enseñanzas Que ha vertido En su libro Diciendo que era De Juan Matus Durante Juan Matus Eran de muchos otros Estás sirviéndote el vino Estoy sirviéndonos No yo El vino chamánico No a los invitados Vale Si que tenemos aquí Unos cuantos invitados Que ya se han cogido Está bueno A ver si os vais a inspirar Van a empezar a volar Como cuernos Y hablar con los coyotes Vale ¿Hasta qué punto es cierto Todo lo que contaba O sea Transcrito en sus libros De esas enseñanzas Que hay millones de personas En todo el mundo Que hemos seguido Yo me incluyo Y yo durante muchos años Y de una forma Muy comprometida Porque además Yo tengo que agradecer Que tuve un trato De privilegio Muy inhabitual Dentro de los círculos De Castaneda Y lo que hicieron conmigo Es sorprendente Gracias a Kailin Dag Y a Carol Tix La mujer de Agual Que son las que Me señalaron Digamos Pero ¿Qué parte es verdad? A ver cómo te explico esto Primero hay que entender Yo lo siento Sé que es un rollo Tener que contextualizarlo Pero las enseñanzas De don Juan Nacen de un trabajo De clase Esto es fundamental O sea Él una de las asignaturas Que tenía Nucla En antropología Que era antropología Californiana Que impartía El profesor Kermel Megan Un día les pone Un trabajo De clase A los chavales A los alumnos Bueno chavales Él ya tenía 40 años Cuando estaba allí Pero el resto Eran unos chavales Esto también es un detalle Importante Y les piden Que para aprobar el semestre Que entrevisten A un nativo De toda la clase Solo tres presentan el trabajo Dos son trabajos Muy superficiales Pero Carlos Castaneda Aquel joven peruano De piel oscura Llega con una obra maestra Megan lo ve Lo reconoce Se da cuenta De que eso es una maravilla Y no solo Evidentemente Le da un sobresaliente Sino que le anima A alargarlo un poco Y convertirlo en un libro Que publicaría La editorial universitaria De Eucla Legitimando El contenido Ese libro Es el primero De Castaneda Las enseñanzas de Don Juan Que se publica En Estados Unidos Por la editorial Oficial de Eucla En el año 68 Y arrasa Y aquí empieza el problema Que se le va de las manos Porque él solo quería Tener una buena nota Entonces hombre Tú haces un trabajo Para clase Fíjate ahora Todo lo que está pasando Con los másters De la Carlos III Bueno ni hacen trabajo Pero si lo hiciesen Pues a lo mejor Exageraban un poquito En ese trabajo Para conseguir esa buena nota Cuando a él le dicen Que eso se puede convertir En un libro Tenemos toda esa época De su vida documentada Por su mujer Y por sus amigos cercanos Era la ilusión de su vida Porque él lo único Que quería era ser profesor Doctorarse Bien Entonces El problema Es que Cuando aparece el primer libro Y arrasa Aparece un personaje Fundamental Para entender Todo lo que ocurrió Que es Michael Corda El responsable De una de las mayores editoriales De Estados Unidos Que se da cuenta De que ese libro Es una joya Compra los derechos Y se publica ya Fuera de la universidad En una editorial comercial Y Castaneda Que hasta ese momento Tenía pequeños trabajos De taxista De vendedor De unos almacenes Cosas muy esporádicas Se convierte en millonario Lo contaste solo otra vez A eso le obligó ¿Quién se resiste? Te pregunto ¿Quién se resiste a eso? Porque el problema No es ese El problema Hay aquí un párrafo Brutal De su esposa Que ayuda a entender Muy bien Qué es lo que ocurrió Mira, te voy a pedir Que lo leas tú mejor que yo Esta Es un verde Sí ¿Quién de ellos No había soñado Con cruzar la línea De aquel territorio prohibido? Sabiendo que hablarían de uno En los cócteles De Nueva York Y que imprimirían Sus frases en póster Que terminarían expuestos En las casitas rústicas De la costa del Pacífico De la Columbia Británica ¿Quién no había imaginado A todas aquellas Dulces jovencitas Llegando con sus Tejanos desteñidos Y sus gargantones De guinja Para asistir a su clase Para encerrarse Con aquellos Perfectos ojos castaños Para ofrecérselo todo ¿Quién iba a rechazar Algo así? ¿Quién iba a rechazar Algo así? Esas jovencitas Así se transforma entonces En el primer libro Cualquiera de los oyentes Que se vaya ahora Al libro Vaya al final A las últimas páginas Que vea lo que pone ahí Hasta aquí llegaron Las enseñanzas No tenía nada más Que aprender Y además No estaría preparado Para seguir Nada más Y se acabó el tema Eso lo dice En el primer libro Y lo dice En el segundo En el tercero Y hasta en el cuarto Pero cuando aparece Michael Corda Y le pone un cheque En blanco Encima de la mesa Lógicamente le dice Mira macho Esto necesita Una segunda parte O sea Búscate la vida Pero no vas a cerrar El guinfo Y él accede A hacer un segundo libro Y el tercero Viaja y Tlán Los cuatro primeros Son obras maestras Viaja y Tlán En realidad No es un libro Viaja y Tlán Es su tesis doctoral Porque él lo único Que quería Es ser profesor Y nunca pensó Que se iba a convertir En el líder De un movimiento espiritual Pero lógicamente Michael Corda Le dice Sí, sí Bueno pues ya tienes La tesis hecha Vamos a publicar Como libro Porque son millones Y millones Y cientos De millones De dólares Lo que produjeron Los libros de Castaneda Entonces Lo que empezó Como un trabajo de clase Repito En el que él entrevista A varios indígenas reales Y a varios chamanes reales Don Juan Matus Nunca asistió Ni Don Genaro Ni Doña Soledad Son otros personajes Él tiene que Seguir buscando informadores Yo ya sé Ahora Ya puedo poner cara A los verdaderos Don Juan Don Genaro Doña Soledad La Gorda Sé quiénes son Y tiene que ir ampliando Sus fuentes Y va conociendo Más y más informadores Hay una lista Te vuelvo Una lista muy extensa Él conoció A personajes Algunos muy famosos Como María Sabina Por ejemplo Como Pachita Por ejemplo A personajes Que ahora ya son Bastante conocidos Como Tata Cachora Con el que estuvo En 17 ocasiones Todo esto lo sabemos Porque cuando la revista Time Digamos que entre comillas Desenmascara por primera vez A Castaneda Al publicar su biografía real Publica una foto La foto de su graduación En psicología Cuando él Estaba estudiando psicología Que es esta foto famosa Que es la que aparece En todos lados Cuando buscas una foto De Castaneda Esto lo publica La revista Time Y con esta foto Cuando los investigadores Llegaban a los indios Y le preguntaban ¿Pero tú conoces a este tipo? Esto ocurrió por ejemplo Con Tata Cachora Y dice Claro, claro Este es el que venía aquí Estuvo unas 17 veces Conmigo Y yo le enseñé El uso del pediote Cachora por ejemplo Si era yaqui Pero hay otros informadores El primero Salvador López Era un cahuila No era yaqui Además los yaquis No utilizan peyote Que esto también es importante Hay un montón De incoherencias Antropológicas En la obra de Castaneda Que los críticos decían Es que se lo inventó todo No es verdad Porque quienes hemos tomado peyote Quienes hemos consumido peyote Sabemos que lo que describe Es verdad Que él probó el peyote Y probó el mescalino Y probó otro tipo de sustancias Para un poquito aquí Déjame que demos un pasito más Con algunas de las informaciones Que tenemos Dos y treinta y ocho Una y treinta y ocho Unas y las canales ¿Está bueno el vino? Se lo digo a los Sí, dicen que sí ¿Estáis ya inspirados? Vale Damos un pasito más todavía En estos datos que estamos Este puzzle de nuevo Que estamos tratando de recomponer De Carlos Castaneda Seguimos tratando de aportar Más datos sobre Carlos Castaneda Él dijo que una vez Él dijo que una vez se había convertido En un cuervo ¿Leyó usted eso? Y siempre cuando veo pasar un cuervo Le hablo y le llamo Carlos En un cuervo y le llamo Carlos 1965 marca un punto crucial para Castaneda Empezó a ver visiones y espíritus Sin el uso de alucinógenos Y aceptó las explicaciones de Don Juan De que esto era vislumbrar Otras realidades que existen Paralelas a la nuestra Por primera vez realmente Vio el mundo a través de los ojos De los nativos americanos ¿Cómo era el mundo que veía Carlos Castaneda? ¿Qué era la tensigridad? Vayamos a descubrirlo Carlos Castaneda está con esos indígenas Chamanes que le enseñan ciertas artes Para traspasar el velo Realmente lo consiguió ¿Realmente se convirtió en cuervo? Bueno, yo creo que uno de los Mira, por ahí anda volando Uno de los episodios más maravillosos De los libros de Castaneda Es esa conversación que tiene con Don Juan Justo después de tomar La planta de poder Y asegurar que se convierte en cuervo Es un pasaje delicioso Todos los libros de Castaneda son una maravilla Pero eso en concreto es espectacular Cuando tú consumes ¿Tú te acuerdas lo que hicimos en México hace unos años? No cuentes secretos aquí Que estás hoy destapando muchas cosas Tú no sabes la segunda parte En México De historia Acudimos a un temazcal Acudimos a un temazcal Tú tuviste la amabilidad De convertirte en mi guardián Tú no tomaste el peyote Yo no tomé nada Tampoco tomo vino ni tomo alcohol Yo tomé el peyote Y fue una experiencia brutal Tremenda El peyote es un alucinógeno Estábamos rodeados de indios Una planta de poder Que hay que tomar dentro de un contexto Exacto Fuera Además tomar ciertos alimentos Antes y después de Para no amortiguar el efecto alucinógeno Pero es un alucinógeno Lo que ocurre es que tienes una sensación tan vivida Cuando yo tuve la experiencia De salir de mi cuerpo y volar Como un cuervo Salir, atravesar el tipi, cruzar el océano atlántico Ir a Galicia Ver mi casa donde yo vivía En Betanzos, desde arriba Era todo muy real Claro, yo tenía una ventaja Yo por aquella época Haciendo otra de mis locuras Estaba investigando el tema de los ovnis Me metí en un grupo paracaidista Y tenía la experiencia de volar realmente En el plano físico No en el espiritual Por eso mi experiencia onírica era tan real Porque yo sé cómo dirigir el cuerpo Cuando tú saltas de un paracaídas Antes de que se abra la campana Tú diriges el vuelo Marcas la posición estable Y aparentemente vuelas No vuelas Estás cayendo Pero la sensación es la misma Y por eso mi experiencia fue tan real Yo tuve que esperar a que llegase Google Maps Y programas informáticos Que te permiten visionar desde arriba Para comprobar si la imagen que yo recordaba De mi casa desde el aire De los alrededores En el libro aparece la fotografía Si era correspondía Y no correspondía Es decir, yo no estuve volando realmente sobre mi casa Si la experiencia hubiese sido Cerca del aeropuerto de Peinador en Vigo Que es el paraclub en el que yo saltaba Seguramente mi experiencia sería mucho más precisa Porque yo saltaba y conocía esas vistas aéreas Pero nunca había volado sobre mi casa Por lo tanto, reconstruyes con tu imaginación Los elementos que aparecen en esa experiencia onírica del peyote Ya, y entonces te pregunto El volaba, el aprendió toda esa serie de técnicas Y no estamos haciendo apología de ninguna planta de poder Ni mucho menos de drogas, evidentemente Está todo dentro de un contexto Carlos Castaneda aprendió a traspasar los límites Gracias a las plantas de poder de los brujos En realidad lo aprendió mucho antes Sí Carlos Castaneda venía de una población Que a mí me recuerda mucho a mi Galicia Porque Cajamarca es un foco de brujería Cajamarca, cualquier oyente que haga lo que hice yo Ahora tenemos una herramienta que nadie tuvo antes Por eso nadie escribió jamás una biografía de Carlos Castaneda Porque era imposible Pero tú ahora puedes acceder a las hemerotecas De los periódicos de Perú, de Alemania, de México, de Estados Unidos Y navegar en esa hemeroteca Yo lo he hecho y cualquiera que lo haga Que se vaya a la prensa cajamarquina Va a encontrar una cantidad de noticias sobre brujería alucinantes Esto, esta es una de las cosas más caras Que yo me encontré en la investigación Es una tesis doctoral de Alejandro Alcántara Salazar Que se llama El extraño mundo de la brujería Estudio sociológico de casos verídicos registrados En la zona campesina de Cajamarca Porque yo pensaba que a lo mejor Por todo lo que me contaba su familia y sus amigos Él ya estaba muy familiarizado con la brujería Antes de llegar a Estados Unidos Pero una cosa es lo que te cuenta un testigo Y otra cosa son las pruebas Así que conseguí un montón de documentos como este ¿Y las pruebas qué dicen? Pues mira, te pongo un ejemplo En uno de sus libros Carlos Castaneda cuenta uno de los episodios más alucinantes En las enseñanzas de Don Juan Página 137 y después en la 187 Que es el momento en el que Don Juan le dice Que le cosa la boca y los ojos a unas lagartijas Para mandarlas como sus emisarios Cuando esto se publicó Ya algún antropólogo dijo Pero vamos a ver ¿Cómo se va con una espina a coser los ojos de una lagartija? Es imposible Pero te repito Cuando nosotros leíamos los libros de Castaneda De una forma devocional Nos lo tragábamos todo Cuando ya lo lees desde una perspectiva crítica Dices, hombre, es verdad Al atardecer, sin luz Y aunque sea con una aguja hipodérmica Coserle los ojos a una lagartija que es minúscula Es difícil, ¿no? ¿De dónde podía salir esa idea? Cuando yo me pongo a buscar en el folclore Y en la brujería Esto de coserle los ojos a un animal Solo encuentro tres menciones En el mundo de la brujería A un ritual Una en el Alto Duero No muy lejos de Galicia En la que se cosen los ojos de un sapo Durante un ritual de brujería También en Cuba Hay una variante Y el otro único lugar del mundo ¿Dónde yo me he encontrado? Cajamarca Más aún El 19 de febrero de 2014 El diario La República Reproduzco el titular Y la foto del pobre animal En el libro Publica Hayan sapo vivo Con boca cosida Y enterrado en una tumba Como parte de un ritual No puede ser casualidad Evidentemente en el desierto de Sonora No hay sapos No iba a decir lo del sapo Lo cambia por una lagartija Por lo tanto está hablando De un ritual que existe De una experiencia real Pero que no tiene nada que ver Ni con los yaquis Ni con el desierto de Sonora Vale Estamos componiendo un poco El puzzle Con algunos datos Que ya adelantaste En el otro programa La tensigridad ¿Qué es eso de la tensigridad? Que después de todos los libros Él monta un movimiento Estructura algo Y hablaremos ahora de las brujas Déjame que escuchemos antes A una amiga tuya, creo Y desde entonces ellos dicen Que bueno, pues el aislamiento O condiciones impuestas Por el propio don Juan Matus Pues todo Todo se revocó Todo cambió El regreso de Carol Tix Es de hecho Quizás la causa principal De que ellos estén haciendo ahora Lo que están haciendo Esta apertura Esta es Concha Nuestro testimonio para ella Quería que pusiéramos el de Kylie Que es un poco la bruja Que a ti te escoge Sí Juegos que todavía me Te emocionas Me emociona un poco Escuchar a Concha Porque esto debería haberlo hecho Pienso, siempre pienso Que esto debería haberlo hecho Mucho antes O alguien debería haberlo hecho antes Porque así tienes la oportunidad De elegir De otra forma no Tú ahora puedes leerte Los libros de Castaneda Déjame que escuchemos a Karina Esta es una de las brujas de Castaneda Sí Rubia Tú leyes La está a conocer Y son las creadoras O la tensigridad Que es un poco Esa técnica que parece ser Que desarrolló Carlos Castaneda ¿Es cierto que era Que se basaba Que es difícil resumir todo esto De verdad A ver El hecho Es que 1985 87 perdón Simon & Schuster Que es la editorial de Castaneda Desde 1968 Siempre publicó sus libros Pero en 1987 Claro Castaneda ya no era El de los años 60 y 70 Las cifras iban bajando Y en 1987 El conocimiento silencioso Es el último libro Que Castaneda publica Con Simon & Schuster Luego ya el siguiente Hay que esperar Hasta el año Hasta el año 93 Para que publique El arte de ensañar Con Harper Collins Que ya es una editorial Más pequeñita Más humilde Y casualmente En ese momento A mediados de los 80 Cuando ya Las cifras de ventas De los libros Han decrecido un poco Aparece Con algo totalmente Revolucionario Y distinto Él nunca había hablado A pesar de que En sus libros Y yo de verdad Que los he radiografiado Letra a letra Él menciona En muchas ocasiones Posiciones de poder El camino del guerrero Por ejemplo La posición de defensa Él hablaba de gestos De una especie de mudras Que él sitúa En el contexto De chamánico Nativo Indígena De México Y del sur De Estados Unidos Y sin embargo Él nunca había hablado De la tensibilidad Entonces aparece Con una gran revelación Diciendo que ahora Era el momento De revelar El gran secreto De don Juan Porque cuando Castaneda decía La frase Don Juan dijo Eso era irrebatible Es como cuando Un sacerdote dice La Biblia dice Palabra de Dios O lo aceptas O te vas a tu casa No es algo democrático Que puedas discutir Entonces él dice Que don Juan Le enseñó Una serie de pases mágicos Lo de la tensibilidad Se bautizó así Mucho después De hecho Tuvo un problema judicial Por ese nombre Al principio A nosotros Se nos enseñó Como los pases mágicos A mí me lo enseñaron Como los pases mágicos Mira Esto Tú lo conoces bien Estos son mis cuadernos Yo soy un enfermo Compulsivo Del dato Tengo anotado Te puedo decir Que estabas haciendo A cualquier hora De cualquier día Que estuvieses viajando conmigo Y aquí están Todos los pases mágicos La primera serie Que yo aprendí Con las primeras posiciones El caballo gordo El molinillo El giro de brazo El salto El mono El giro del hombro El entrenamiento de cuello Bueno Un montón de El paso de poder Por ejemplo Que ese sí que lo menciona En los primeros libros Y él comienza a reunir Pequeños grupos Primero en México Luego vienen a España Que es donde yo le conozco Y aquello se recibía Como un gran secreto Los pases mágicos Eran Una serie de movimientos Algo parecido A los catas De las artes marciales Que en teoría Servían para acumular energía Que al final Dentro del mundo De Castaneda Es lo único importante Acumular energía Para escapar al águila Que es otro de sus conceptos Quienes no entendíamos No teníamos formación En el mundo De las artes marciales Bueno pues Recibíamos esos pases mágicos Y era algo muy chulo Si tú nunca habías hecho ejercicio Yo comprendo Que la tensibilidad Te cambia la vida Porque de repente Tienes una motivación Para levantarte Para moverte Para hacer durante horas Una serie de movimientos Algo parecido Algo parecido al Tai Chi Pero un poco más agresivo Algunos de ellos Se basan en la tensión muscular ¿No? Por eso se llama tensibilidad Pero Pero Luego descubrimos Bueno Ahora que mencionaste a Kyle Uno de los últimos libros De Castaneda Los pases mágicos Que lo puede encontrar cualquiera Tiene cientos de fotografías Y la modelo Que aparece en todas esas fotografías Es Kyle Undag Una valquiria enorme Aparentemente nórdica También era mentira Tampoco se llamaba Kyle Jamás había estado en Noruega Luego si quieres hablamos de ella Pero es la musa La que aparece en todas las fotografías Y en los vídeos de tensibilidad Los originales Que cualquiera puede encontrar En Youtube Buscando tensibilidad Esa rubia Musculada Y alta Que aparece Esa es Mi querida Kyle Pero todo esto Tenía una vinculación Con las artes marciales Que descubrimos Mucho después Cuando empezamos a investigar La biografía de las brujas De estas misteriosas mujeres Que aparecieron en los años 80 Y de las que antes No se sabía nada Yo me pongo a rastrear Y me encuentro esto Esto es un ejemplar Que costó un potosí Por cierto conseguir De la revista Samurai Publicado en noviembre de 1974 Según Castaneda No según yo Don Juan muere en el 73 En el año 73 Cuando aparece el famoso artículo De la revista Time Castaneda Como había hecho Sir Arthur Collendoy Con Sherlock Holmes Ya cansado del personaje Lo mata Y él asegura Que en el año 73 Don Juan Don Genaro Todo el linaje Desaparecen Se van a la segunda atención Ya no están Se han muerto Ya no se puede Seguir recibiendo Más enseñanzas Se acabó Y aún así Escribió Diez libros más Por lo tanto Todo lo que contaba Don Juan Termina en el año 73 Todas las enseñanzas De Don Juan Sobre no dejarte fotografiar Sobre evitar el ego Y demás Tienen que ser Anteriores al 73 Bueno pues en noviembre De año 74 La revista Samurai Publica Unos artículos Un artículo titulado Karate para mujeres De Mauricio Hernández Lo tengo aquí En el que aparecen Varias fotografías De Figuras parecidas O iguales Y además Lo importante Es que quienes aparecen Son Regina Tal Y Ann Marie Carter Que son los nombres reales Los nombres auténticos De Florinda Donner Y de Taís Abelard Las brujas de Castaneda No solo aparecen posando En las fotografías Que es desconcertante Que un año después De la muerte de Don Juan Si realmente le dijeron Que no podían aparecer en fotos Aparezcan en fotos Además también es interesante Que ellas firman artículos A mí la familia de ellas La familia de Florinda Me contó Que estaban muy metidas Tenían un tatami en casa Siempre estuvieron muy metidas En el mundo de Oriente Del taoísmo Sobre todo De las artes marciales Y ahí es donde tenemos que buscar El origen De muchas De muchas de sus revelaciones Espacio en Blanco En Radio Nacional Con Miguel Blanco Y esta noche Con Manuel Caraballal Y Carlos Castaneda Sobrevolando el programa Las brujas ¿Quiénes eran las brujas? Hay muchas Tenemos cuatro o cinco minutitos Luego de que has un ratito más Un montón Trata de ser A ver Por donde empiezo Eran ligues suyos Había sexo en esa historia Rock and roll Que drogas Bueno en teoría No podía haber sexo Porque una de las cosas Que afirmaba Castaneda En sus libros Es que el celibato Era condición sine qua non Para entrar en el mundo De la brujería Y todos los que nos acercamos Al mundo de Castaneda Teníamos claro Que una de las cosas A las que había que renunciar Además de al ego De a la fama De a los selfies De ese culto A la vanidad Que es internet Hoy en día Que todos salen ahí Haciéndose fotos y demás Una de las cosas Que había que renunciar Era el sexo Y eso está bien Porque es una prueba dura Para meterte En una escuela espiritual Y hacerte vegetariano Dejar de fumar Mariconadas Que te digan Que se acabó el sexo Eso es interesante Entonces nadie imaginaba Que pudiese haber sexo Entre Castaneda y las brujas Pero las brujas Aparecen en los ochenta En 1982 Aparece este libro Shabu Firmado por una tal Florinda Donner Que ya digo Que no es su nombre No hay ninguna mención A Castaneda Solamente La dedicatoria Para la araña De cinco patas Que me lleva en su espalda Solo después subimos Que la araña De cinco patas Que me lleva en su espalda Araña Es Arana Es el segundo apellido Real de Castaneda Él de hecho Decía que cuando vivía Con Don Juan Utilizaba el nombre De Charlie Spider De Carlos Araña Porque hacía Un juego de palabras Con su apellido Arana Y las otras cuatro patas Y las otras cuatro patas Eran las cuatro mujeres Que convivían con él Sus cuatro esposas O sus cuatro amantes Que luego fuimos como Naciendo como las brujas Este es el primer libro De Florinda ¿Cuántos había? Cinco total Él siempre habló De los cuatro vientos Los cuatro elementos Cuatro brujas Que decía él Que tenía que tener Para completarse Como brujo En ese linaje De Nahuales Del que él era El último representante La primera que aparece Y la más importante Y la preferida De Carlos Bueno, aquí tengo Mira, esta foto Jamás se había publicado Porque cuando ellas Entraban en el mundo De Castaneda Él les exigía Que llamasen a su familia Que rompiesen relaciones Con sus padres Con sus hermanos Con sus amigos Y que les pidiesen Que destruyesen Todas las fotos Que tenían Sin embargo Ulrich El hermano pequeño De Florinda Conservó un par de ellas Que es preciosa ¿No? Lo que les cuenta Es una chica bellísima Y gracias a eso Las pude localizar Como otro material No se había podido localizar Bueno Dos años después De Sabú Florinda publica Ser en el ensueño Y este libro Ya aparece prologado Por Castaneda Y en la dedicatoria Vamos en el prólogo Él ya insinúa Que tenía una relación Con Florinda Y que formaba Parte de ese linaje Pero lo verdaderamente importante Llega unos años después Cuando aparece El tercer libro El clave de Florinda Donner El sueño de la bruja También con prólogo De Carlos Castaneda En el que Florinda Cuenta Que todo lo que dice Castaneda Es verdad Que ella conoció A don Juan A don Genaro A doña Soledad A todos los personajes A Azuleica A todos los personajes De la saga Y que convivió con ellos Y un año después Aparece Taisa Velar Que publica Donde cruzan los brujos Es su único libro También prologado Por Castaneda Y ratificando Todo lo dicho Por Florinda Y por Nahual Hasta ese momento No había nada más La única prueba Fíjate que curioso La única prueba Que Carlos Castaneda Presentó En toda su vida De que lo que contaba Era cierto Es esto ¿Y eso? Una fotografía La única prueba objetiva Digo porque Lo sorprendente Es que la Universidad de Eucla Le dio un doctorado Sin presentar una grabación Una fotografía Un vídeo Unas notas De campo Dime que representa La fotografía Para nuestros oyentes Que se ve 30 segundos Que nos vamos a Es que no hay tiempo En esta fotografía Esta fotografía No la tomó él Esta fotografía Se tomó En México El 21 de marzo De 1992 Aparentemente No tenía nada que ver Con Castaneda El gran hombre de confianza El que debería haber sido El heredero De todo el El empolio De Castaneda Y de la Tensigrida Tony Karan Es el presidente De Casa Tíbet En México Había organizado De un encuentro De lamas tibetanos Que al amanecer De ese día 21 de marzo Del 92 Se acercaron A las pirámides De Teotihuacán Para celebrar El equinoccio De primavera Y un periodista local Marco Antonio Villasana Acudió Para hacer unas fotos De los lamas En las pirámides Una cosa curiosa ¿No? Estando allí Le acompañaba Su hermano Roberto Él tomó la cámara Y tomó una fotografía Y al revelarla Como esto ha pasado Millones de veces Los que estamos Familiarizados con el mundo De la ufología Hemos visto millones De fotos como esta Al revelarla Por encima de los lamas Y por encima De la pirámide Aparece Una especie De figura Que se parece A una letra Y Con el palito Inferior ¿Como humo? No Más bien Como si fuese Una persona arrodillada Con los brazos en alto Ya Tony Caran Cuando le llega Esta fotografía En una de las habituales Visitas de Castaneda A México Se la enseña Y Castaneda Se le enciende Una chispe Y dice Claro Es un volador Los voladores Los seres inorgánicos Hay un montón De criaturas En la literatura De Castaneda Fantásticas Castaneda presentaba Esto como Como la primera prueba De que lo que él contaba Era verdad Y que esto era Uno de los voladores De los que hablaba Sus libros Hemos de hacer una pausa Llegan las noticias A las 3 Bebe un poquito de agua Un poquito más De Don Matus Este Las dos En las Islas Canarias Y enseguida regresamos Todavía os vamos a contar Algunos datos más Quizá la crítica Hacia Carlos Castaneda Y luego muchos otros temas Que tenemos preparados Esta noche En este espacio en blanco La fuerza del misterio La fuerza de Radio Nacional Nos vayáis Que enseguida regresamos 900-137-137 En nuestro teléfono Las redes sociales abiertas Y Blanco Radio Enseguida regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!